Con el fin de buscar algunas soluciones a falencias que se presentan en el transporte escolar en la ciudad de Arauca, la Administración Municipal, en conjunto con la Gobernación, brindarán para este lunes 30 de enero el servicio de transporte escolar para algunas instituciones. Se tramitó con la Secretaría de Educación Municipal y la Secretaría de Educación Departamental una emergencia y se iniciaron con unas rutas neurálgicas, más que todo en la parte rural. Estas son algunas de las rutas donde se prestará el servicio. Son José Asunción Silva, Institución Educativa Mate Candela, Crear Cicuani, Colegio Municipal Agropecuario, Colegio Caldas y el Colegio General Santander. Esas instituciones fueron beneficiarias debido a que los niños tenían que desplazarse o hacer largos recorridos para llegar a la institución. La Administración como medida de contingencia espera cubrir el servicio de transporte escolar por cerca de dos meses y posteriormente se continuará con las rutas normalmente. CNC Noticias Arauca está informada.